Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una prueba rapidito para evaluar rendimiento, cómo anda lo que es el cocoli con este plan de nutrición para café en la finca de nuestro amigo Paulo, en Dolores, ¿verdad? Facilito, entonces vamos a medir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez frutos al azar, los cuales los vamos a pesar y tenemos un peso de 28 gramos. Rapidito, entonces solo ponemos 28 gramos entre los diez frutos y nos da un total que un fruto nos pesa en promedio 2.80 gramos. Si bien sabemos que una libra tiene 454 gramos entre los 2.8, entonces 454 gramos entre 2.8, Quiere decir que tenemos, por eso estamos evaluando rendimientos, 162 frutos de cereza o de uva nos hacen una libra. Interesante dato cuando nos vamos y sabemos que según la media de nuestro país, según la media de nuestro país, son 250 frutos. Tenemos 250, 250 frutos, que es la media, menos 162 frutos. Estamos utilizando 88 granos menos para conformar la misma libra de café. Ahora sencillo, entonces vamos a hacer el siguiente proceso de esos 10 frutos. Vamos a ver, vamos a ver cuánto es el flote. Tenemos cero flote. Tenemos cero flote, cero flote. Vamos a ver, vamos a vertir toda la muestra que andamos. Y vemos que hay cero flote. Tenemos un grano, un grano, un grano, un grano, un grano, un grano, un grano de flote. Que no es que todo... Que no es que todo...